Las horas no pasaban, era la madrugada entera ahí, metidos dentro del clóset, nos tiramos el colchón arriba porque no nos cayeron la teja arriba, porque toda la fibra volando, volando, volando por todos lados y planchas de zinc en todo el barrio. Todo empezó alrededor de las dos y media de la madrugada y se extendió hasta las nueve de la mañana. Todo eso fue dando gritos dentro del clóset porque todo volaba, todo volaba, las ropas, los muebles, todo eso volaba dentro de la casa. Las horas no pasaban, era la madrugada entera ahí, metidos dentro del clóset, nos tiramos el colchón arriba porque no nos cayeron la teja arriba, porque toda la fibra volando, volando, volando por todos lados y planchas de zinc en todo el barrio. Todo empezó alrededor de las dos y media de la madrugada y se extendió hasta las nueve de la mañana. Todo eso fue dando gritos dentro del clóset porque todo volaba, todo volaba, las ropas, los muebles y todo eso.